Carmen Gloria, ¿qué recuerdas de ese 2 de julio de 1986? Bueno, recuerdo que fui quemada viva por una patrulla militar, Pedro Castañer González, que fue el que nos encendió fuego finalmente. Carmen Gloria, ¿tú eres capaz de reconocer la cara? Hoy se mostraba, y se han mostrado, se han difundido los rostros de las personas que formaban parte de este grupo, de esta célula. No, no tengo el recuerdo, porque recuerden que en esa época, esto fue de día, fue a las 8 de la mañana, estaban con la cara pintada de negro, estaban con camuflaje de guerra, entonces es difícil reconocerlo. ¿Pudiste ver a los ojos a la persona que te quemó? ¿Podrías reconocerlo? No, no, porque estaban todos, como te digo, con la cara pintada de negro, por lo tanto era muy difícil. Estaban todos los militares con camuflaje de negro, porque se les había hecho la amenaza de... En el marco de la conmemoración a 50 años del pronunciamiento militar, TVN recicló días atrás un reportaje del año 2021, y muestra declaraciones de Carmen Gloria Quintana con otra versión respecto de reportajes y o programas emitidos con anterioridad. ¿Cómo es posible que Carmen Gloria Quintana primero señale no recordar ni reconocer a quien la roció y prendió fuego, y que años más tarde declare que el teniente Pedro Castañer González haya sido quien la quemó? Sí, escuchó bien, Pedro Castañer González. ¿Se aprendió mal el nuevo relato? Quien lleva por nombre Pedro es el teniente Fernández Ditus. El nombre del teniente Castañer González es Julio. Juzgue usted.